¿Qué es la nueva actualización de los datos del COVID-19 en el municipio? En los últimos 14 días tenemos un total de 78 positivos por PCR y el número de fallecidos, por suerte, se mantiene en 21. Como vemos, los casos van en aumento en el municipio a consecuencia de las Navidades y la Nochevieja. Pido responsabilidad y mucha precaución a todos los ciudadanos de Novela. Hoy es el Día de Reyes y tenemos que cumplir con las medidas marcadas por Sanidad para evitar que se sigan aumentando los casos. Tenemos que evitar aglomeraciones entre familiares y amigos. Quiero recordar que el máximo de reuniones familiares y en compañía de amigos son de seis personas. No debemos superar ese número. Debemos ser cautos para así poder controlar esta ola que tenemos después de las Navidades y las supuestas reuniones familiares y festejar lo que son las Navidades, como otros años hemos hecho, pero este año es un poco especial y debemos tener mucha precaución. Debemos ser cautos para evitar que Novela siga aumentando los contagios. Estamos a esperas de las nuevas restricciones por la Consellería de Sanidad, que influyen a toda la comunidad valenciana y a Novela por los aumentos de los casos que estamos teniendo. Como ya informó el alcalde la semana pasada, el brote del asilo de Novela, comunicado por Salud Pública, debemos ser responsables. El virus puede estar en cualquier lado y puede afectar a personas de riesgo y poner su vida en peligro. Desde el ayuntamiento, la empresa Urbaser está llevando a cabo desinfecciones de las zonas comunes del asilo y se está haciendo cargo, mediante el protocolo de los residuos, desechos que tiran diariamente de material sanitario, como son los EPI, las mascarillas y los guantes, se está haciendo cargo la empresa. También hemos hecho desinfecciones con la empresa Loquímica y quiero dar las gracias a ambas empresas por la función que están realizando. También quiero mandar un fuerte abrazo a todas las familias de los ancianos afectados en el asilo. Mucha fuerza también a los trabajadores que están pasando por un momento complicado y están trabajando a plena línea y combatiendo diariamente con el virus. Y una vez más pido responsabilidad a todos los ciudadanos en la noche de hoy, que es el Día de Reyes. Mucha precaución y, sobre todo, mirar por la gente que tenemos, que son de alto riesgo. Si alguna persona presenta síntomas de COVID-19, debe llamar al centro de salud o ponerse en contacto con el teléfono 900 300 555. Gracias. 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 Gracias.